La alegría y el entusiasmo se vio reflejado en cada uno de los niños y niñas del Centro de Rehabilitación de Educación Especial Avinfa, donde participaron en el CrossFit Milagro 2015. Luis Durango, estudiante de psicología y organizador del evento, nos explica los detalles de este programa. La mañana deportiva, como pueden ver, estamos haciéndola en beneficio para ellos. En sí, la unidad académica, la universidad estatal nos ha prestado todo su apoyo, dándonos las instalaciones, los previos, como pueden ver. Gracias a que de mano agradecer al ingeniero Fabricio Guevara, la vicerectora. Hemos querido hacer algo diferente, ¿no? Es una competencia, algo distinto. Por eso es que se ha realizado este programa. Como lo dices, no es necesario que sea el Día del Niño para poder realizar un agasajo a ellos. El voluntariado está muy agradecido de la Universidad de Milagro, que siempre nos está apoyando. Estamos muy agradecidos y este evento que se está presentando, los chicos van a participar entre ellos mismos en CrossFit. La competencia se la realizó en el Polideportivo de la Universidad, evento en el cual asistieron las principales autoridades de la universidad, padres de familia y público en general, donde disfrutaron de las competencias que realizaron los niños de Avinfa. La Máster Soyla Barreno, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, y la psicóloga Amelia Viera, directora de la carrera de Psicología, hablan sobre la importancia que tienen los estudiantes al formar parte de esta vinculación. En este caso, la carrera de Psicología nos ha pedido, a través de unos alumnos que hacen prácticas pre-profesionales en Avinfa, para realizar este programa con los niños de discapacidad. Y como ustedes ven, están con las mamás participando, las docentes. La carrera de Psicología presente, a través del estudiante Luis Durango, que es uno de los que promocionó este evento. Él está haciendo prácticas en Avinfa, las prácticas pre-profesionales, y la carrera de Psicología no podía quedarse atrás por los niños que se educan en esta institución. Cabe destacar que los estudiantes de la carrera de Psicología de la UNEMI también participaron de esta Olimpiada, con el objetivo de integrarse junto a los niños en la mañana deportiva. Con cámara de Jairo Suque, reportó por UNEMI TV, Leonardo Díaz.